Na 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 na, na 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 si, eres la música en mi Son las palabras había una vez, las que hacen que tu escuches Al soñar puedes encontrar un buen momento o un final de cuento Eres la canción y la orquestación que en mi cabeza vuelta está La voz se oyó y el ruido no y el tema listo está Me llevas tu al ritmo de la canción y siento la conexión Eres la música en mi, si se siente y también se ve Y nos trajo aquí porque eres la música en mi Na 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 na, na 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 na, yeah 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 Eres la música en mi Te conocía sin verte aún, qué pasó, yo no sé qué fue Cantando dije mucho más y fue muy fácil Porque mi esencia diste como soy, me entiendes bien Y es más de lo que soñé Tu voz se oye y se oyó, el ruido no, la soledad se fue Me cantando siempre y acá en mi Y es más de lo que soñé, no sé, qué pasó, yo no sé Oye, al ritmo de la canción siento la conexión Eres la música en mi, se siente y también se ve Nos trajo aquí porque eres la música en mi Juntos cantando al fin Con el poder de decir lo que es real Lo que es real, lo tengo que expresar Oh yeah, na 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 na, oh na 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 Oh yeah, oh yeah, oh yeah Eres la música en fin Oh yeah, na 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 na, oh yeah Na 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 na, eres la música en fin Al tiempo de la canción, siento la conexión Eres la música en fin Si se siente y también se ve, no está tú aquí Eres la música en fin Na na na, oh yeah, na na na, oh yeah, na 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 na, eres la música en mí